bien vamos a empezar desde desde el plano que usamos de piso voy a tratar de hacerlo todo rápido entonces x y enter para borrar el cubo si está para que aparezcan las opciones de creación creo el plano y aquí abajo le subo el radio hasta que ocupe más o menos todo el cuadrante recuerden que el mismo plano o un plano similar lo puedo usar de pared voy a hacer eso entonces vuelvo a presionar shift a plano y lo puso en el mismo lugar entonces acá está ya simplemente lo voy a rotar lo tengo que rotar sobre el eje z entonces puedo usar los los manipuladores y rotarlo aquí sobre el eje z y luego voy a activar mi vista cuádruple para poderlo ver de lado y ver qué tan derecho está ahí parece estar luego lo muevo sobre el eje x para que se pegue con el anterior y ésta y hacia arriba para que quede sobre el piso y listo ya tengo los dos control shift q para salirme de ahí un poquito separado todavía entonces lo voy a volver a mover para que se pegue bien está listo y ahora voy a poner mis tres mis tres primarios entonces de nuevo voy a presionar shift a para que aparezca esto lo vamos a poner primero un cubo y lo acomodo como me parezca mejor si está para generar el segundo el segundo primario para poner un cilindro igual lo acomodaré como me parezca mejor y shift a para hacer el tercero y en este caso voy a hacer una esfera la voy a dejar de ese tamaño vamos a poner la pequeña por aquí así ahí está entonces ya están mis tres mis tres primarios y les voy a poner material acuérdense eso es muy sencillo clic alterno o sea clic derecho siempre para seleccionar y me vengo aquí al panel lateral busco la opción de material y le ponemos nuevo color bueno nuevo material y aquí color está el primero selecciono el otro ya estoy aquí en la opción de material nuevo color selecciono el otro ya estoy en material nuevo color y listo ya tienen color los tres si ustedes quisieran ponerle color también a sus planos al piso y a la pared pueden hacerlo yo voy a ponerle un gris un poco más oscuro o sea le voy a bajar aquí al piso para que se vea un poquito más oscuro y también a la pared ahí está entonces ya quedó mi composición quedaron sus materiales y los colores voy a aplicar las luces y acomodar la cámara antes de hacer el renderizado entonces va primero vamos a poder observar cómo afecta la luz acuérdense que la luz hay una luz ya aquí es este y aquí nos está mostrando qué intensidad tiene y así pero recuerden que yo no la voy a a ver reflejada hasta que me cambie aquí de método de visualización estoy en sólido y tenemos hasta ahora hemos visto tres hemos estado usando tres sólido material en donde ya veo cómo afecta la luz pero no veo la sombra de los de los objetos y por último tengo el de render en donde veo las dos cosas tanto sombra como afecta la luz pero no puedo moverlas entonces para acomodar mis luces necesitaría estar en sólido o en material pero para ver las sombras en render entonces acuérdense lo que hicimos aquí abajo la ventana que tiene función de línea de tiempo la hicimos la tenemos que expandir ahí está la expando hacia arriba y ya que la expandí le cambio la función para que ya no sea una ventana de línea de tiempo le voy a poner 3d view y entonces ya tengo dos 3d views esta me va a parecer aérea desde inicialmente pero pues ya la acomodo para tener la vista que yo quiera ahí está y esta la puedo usar para ver en modo render como afecta la luz entonces a esta luz esta la voy a usar voy a usar dos luces entonces yo voy a poner esta pero la voy a poner arriba de los objetos más o menos por aquí y le voy a bajar la energía bastante la voy a poner ahí por dos más o menos de energía y voy a generar otra luz entonces la siguiente la voy a poner como un poco más lateral y va a ser un spot entonces shift me voy a lámpara y vamos a poner una lámpara spot la puso hasta acá porque hasta acá estaba el cursor 3d entonces ya nada más la voy a acomodar y ahí vieron como ya está apareciendo la luz que genera en el render ahí está entonces la voy a acomodar por donde me convenga ahí puede ser y ahora le voy a poner un poco más de energía a esta para que esta sea como que la luz principal y la otra ya nada más está rellenando un poquito puede ser por ahí y ahora voy a acomodar mi cámara entonces para poder estar viendo cómo se ve reflejada la la vista de la cámara cuando la voy moviendo cómo se ve reflejada aquí abajo nada más aquí abajo voy a cambiar de vista voy a ir a view y le pongo cámara y ya me muestra lo que está viendo la cámara por ejemplo por ejemplo por ejemplo ahorita está viendo eso acuérdense que la recomendación seleccionar la cámara y acá en las opciones de la cámara vamos a buscar hasta abajo donde dice display le vamos a poner guías de composición vamos a usar la guía de tercios y le vamos a palomear áreas de seguridad sobre todo lo más importante es las áreas de seguridad de hecho ahorita le voy a quitar la guía de tercios pero vamos a dejarle las áreas de seguridad aquí están y ya me voy a poder poner a mover mi cámara y ahí se dan cuenta cómo ya lo saqué de la vista pero después los puedo rotar y ya ahí lo voy viendo entonces acá arriba acomodo mi cámara y abajo estoy viendo cómo afecta a la vista del movimiento podría ser ahí ya que hayan terminado ustedes de hacer su encuadre acomodado sus luces como lo acabo de hacer yo pues ya lo único que quedaría sería guardar esto como una imagen final que sería un render acuérdense para eso nada más nos vamos a fijar aquí que diga blender render normalmente eso dice entonces ahí lo dejamos vamos a subir al menú que está hasta arriba y le vamos a aplicar render y luego render image nos va a mostrar así puede que lo muestre abajo que lo muestre arriba no importa ahorita lo mostró acá arriba en donde sea que lo ponga nosotros vamos a buscar en el menú que salga abajo de esa vista donde está mi render ahorita está aquí arriba entonces aquí aparece el botón de imagen es posible que en algunos de sus casos les ponga la vista del render acá y entonces acá abajo aparecería imagen cualquiera de los dos en donde sea que la ponga nos vamos a imagen y guardar imagen como es la cuarta opción entonces ahí le voy a dar guardar imagen como acuérdense que por el momento lo vamos a guardar así como está en un png yo puedo ir ahorita al escritorio y ponerle con ustedes le van a poner a su archivo que es su apellido y le ponen práctica y ya lo guardamos listo después de eso guardo mi proyecto entonces voy a archivo aquí arriba guardar como y bueno ya en el mismo lugar donde guardaron su png van a guardar su proyecto que tiene la extensión blend ahí está vamos p1 guardar como archivo blender listo me voy a salir de blender aquí está el png y aquí está mi archivo .blend ahí están los dos eso es lo que nos van a entregar y eso es todo todo .